Cómo transferir dinero en su cuenta de Wows Fargo. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video tutorial. En el video de hoy, te voy a mostrar cómo se puede transferir dinero en su cuenta de Wows Fargo. Para ello, en primer lugar, abre la app de Wows Fargo en tu dispositivo móvil e inicia sesión en tu cuenta. Ahora, una vez que haya iniciado sesión, su página de inicio se verá algo como esto, donde usted tendrá que simplemente toque en la pestaña de transferencia de PN en la parte inferior de la pantalla. A continuación, pulse sobre la opción Transferir. Ahora, una vez que hayas hecho eso, tendrás que seleccionar desde qué cuenta vas a transferir tu dinero y a qué cuenta vas a transferir tu dinero. Así que, simplemente introduce ambos. Después, te pedirá que elijas la frecuencia de esta transferencia y también la fecha. Ahora, una vez que hayas seleccionado todo eso, simplemente tendrás que introducir la cantidad. Ahora, una vez que hayas hecho eso, simplemente tendrás que introducir la cantidad y luego, si quieres, puedes añadir un memo. Pero si no, puedes simplemente pulsar en la opción Continuar. Y una vez que hayas hecho eso, se te llevará a la opción de Wows Fargo.